Ok, la siguiente sección Entonces, vamos a empezar en la cuarta cuerda haciendo un hammer-on para el siguiente Voy a tocar la tercera cuerda, segundo traste, cuarto traste, voy a hacer un bend, un pull-off y un hammer-on al cuarto traste De la siguiente manera Después voy a hacer un hammer-on del segundo al cuarto traste de la tercera cuerda Toco una nota en la tercera cuerda, otra vez el bend Hammer-on, un pull-off Y termino utilizando la cuarta cuerda en el cuarto traste Y tercera cuerda en el segundo traste Lo voy a hacer muy lento Una vez más Bien, ahora voy a hacer un slide hasta el onceavo traste de la tercera cuerda Y mi dedo índice lo voy a posicionar en el traste diez de la segunda Para hacer este sonido Voy a tocar las dos cuerdas Ahora voy a tocar segunda, tercera, segunda Y voy a hacer un bend en el onceavo traste de la segunda cuerda Y después voy a tocar con tapping, con la técnica de tapping en el traste número quince de la segunda cuerda Una nota, segunda cuerda, noveno traste Después voy a hacer hammer-on pull-off Voy a tocar tercera cuerda en el onceavo Noveno Y un slide al septiembre Va a quedar de la siguiente manera Ahora voy a utilizar la cuarta cuerda y la tercera cuerda Cuarta cuerda en el doce Tercera cuerda en el once Voy a hacer un slide En la cuarta cuerda catorce Tercera cuerda en el trece Y regreso Va a tener que dar todo el lick de la siguiente manera Lo voy a hacer muy lento Ahora vamos con todo el solo de una manera muy lenta Y para terminar Para terminar vamos a hacer el siguiente lick Que es con un poquito de sweet picking Vamos a hacer un slide Al noveno traste de la cuarta cuerda Vamos a tocar séptimo traste de la tercera Ocho de la segunda Séptimo de la primera Y de la primera vamos a tocar también el décimo traste Repetimos desde la tercera cuerda Ahora voy a hacer un hammer on desde el doceavo Al noveno traste de la primera cuerda Voy a tocar el décimo de la segunda Noveno de la tercera Y luego voy a bajar Quinta cuerda doceavo Cuarta cuerda doceavo Tercera cuerda nueve Segunda cuerda diez Primera cuerda nueve Doce Once Va a quedar de la siguiente manera Lo voy a hacer muy lento Ok Y de esta manera terminamos la sección del sol Chau Lehm Bien Jesus Lehm 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 Lo